En la nariz podemos tener muchas estructuras, desde algunos problemitas como comedones, puntos negros, o que nuestros filamentos sebáceos, que es una estructura anatómica, se ven un poquito más sucios o un poquito más notorios, o también que los poros se vean un poco dilatados. Es una preocupación muy común. Puntos negros, poros dilatados, comedón. En fin, en este video les voy a contar de una rutina y de algunos productos que nos van a ayudar a controlar la grasita, que nos van a ayudar a mejorar el aspecto del poro, y por supuesto algunos tips que sé que les van a ser de utilidad. Bienvenidos al canal, soy la doctora Brenda Tello, especialista en el cuidado de la piel. Si les gustan estos videos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, por acá les dejo mis redes sociales, y vamos a comenzar con este video que me emociona mucho, porque son productos de Aven que siempre me han gustado. Algunos son nuevos, ya tienen como, pues siempre están pensando en innovar y en cosas nuevas. Este es un video colaboración que estoy muy contenta de hacer, porque siempre ha sido un laboratorio que me ha gustado mucho. Entonces ahora sí, vamos con los tips. Cuando queremos mantener a raya y bien controlados la grasita y los puntos negros, la limpieza facial es un punto indispensable. Recuerden que hay que lavarnos la carita en la mañana y en la noche. No es necesario usar cepillos o cosas así, simplemente con tu limpiador especial para tu tipo de piel o para las características de tu piel, te vas a aplicar una cantidad normal, quizá como una moneda de 2 pesos, como de 5 pesos. Haces espuma con las manos húmedas, tu carita húmeda y empiezas a dar masaje suave. Yo te sugiero que alrededor de un minuto más o menos, no hay un tiempo específico, pero haciendo énfasis sobre todo en la zona T, que suele ser el lugar en donde más se acumulan puntitos negros o filamentos sebáceos. Por si no te acuerdas, así se ven, por acá les van a aparecer unas imágenes de cómo se ve la nariz de repente cuando tenemos los filamentos sebáceos notorios y cuando tenemos como tal puntos negros. Son dos cosas diferentes. Claro, una sola persona puede tener de los dos, pero lo que voy es que si tienes filamentos no nos debemos de obsesionar tratando de quitarnos o usando tibitas o cosas así, porque eso nos puede dañar la cara. Es mejor tener una buena rutina con un buen limpiador y les voy a contar de dos que me gustan mucho. El primer limpiador que les voy a enseñar es el clásico Cleanance Gel Limpiador. La verdad es que está bastante bueno. Es un gel que se usa para personas de piel mixta a grasa o que estén en tratamiento para acné. Limpia suavemente, hace una espuma muy finita, es gentil con los ojos, es un cinder. Tiene un pH fisiológico y dentro eso significa que no reseca la piel o tiene las propiedades que simulan el pH cutáneo. Algo que me gusta es que dentro de la fórmula contiene agua termal de aven, que tiene propiedades calmantes. Tiene un extracto de las semillas de una cosita que se llama cardo mariano, que de aquí sacan una patente de ellos que se llama comedoclastin. Y esto nos ayuda también al control de los poros, de los filamentos sebáceos, de los puntitos negros. La verdad es que la fórmula está muy buena y es un limpiador muy gentil. Ese es uno de mis favoritos. El Cleanance Gel nos va a ayudar a limpiar adecuadamente, nos ayuda a matificar y a purificar nuestra piel. Pero ahora yo sé que hay personas que producen mayor cantidad de grasita, casi que al mediodía ya andan otra vez brillositos y necesitan una duración mayor de los efectos de un limpiador. Para esto hay un nuevo lanzamiento que es también de la línea de Cleanance, que es este de acá. Este, además de contener los ingredientes como el agua termal y sus patentes, contiene dos ácidos especiales, que también nos ayudan con una exfoliación muy suavecita, que es el ácido láctico y el ácido succínico. Entonces es un poquito más potente, nos ayuda a matificar por más tiempo y a que la cara, por supuesto, esté limpia y fresca. Estos ingredientes también tienen una acción antibacteriana, por lo cual nos ayuda a complementar, por ejemplo, el tratamiento de granitos, de acné y a controlar la ceborrea facial. Ahora, después de que tú ya tienes un muy buen limpiador, pues para cumplir con ese paso tan importante de la rutina, vienen qué productos puede utilizar durante el día, ya sea en la mañana, en la noche o mañana y noche, para poder tener la piel limpia, potencializar los efectos del limpiador, porque esto nos ayuda, por supuesto, con la limpieza. Pero sí necesitamos agentes activos que se creen en nuestra piel para que ese efecto se mantenga, para que podamos tener una duración adecuada y a la larga prevenir que nos salgan, mejorar el aspecto en el momento y prevenir que nos estén saliendo puntitos negros o que los filamentos sebáceos se vean más notorios. Y para esto les voy a platicar de dos productos que me gustan mucho. Uno es el Cleanance Comedomet, que se los voy a poner por acá, y el otro es el Cleanance Serum Exfoliante. Ambos son de la línea de Cleanance, que es especial para pieles, mixtas a grasas o con tendencia acnéica. Voy a comenzar a contarles de este producto, que es el Cleanance Comedomet Anti Imperfecciones. Es un suero que, como su nombre lo indica, es para tratar y prevenir comedones, puntos negros, que va a actuar desde el inicio, desde que se va formando el micro comedón, lo cual lo hace bastante bueno porque también tiene un efecto preventivo, además de tratamiento. Este me gusta porque también es suave, se puede usar desde adolescentes, adultos, por supuesto, incluso durante el embarazo. Ahora, les voy a enseñar un poquito cómo se ve la textura. Es un gelecito bastante ligero, nada grasoso, el aroma es agradable y se tolera bastante bien. Normalmente lo podemos enviar en la mañana y en la noche, pero la verdad yo siempre soy fan de que primero comiencen a usarlo por las noches, capa fina, respetando el contorno de los ojos y áreas sensibles, por cualquier cosa, o sea, no es un producto irritante, pero sí es importante comenzar poco a poco para ver la tolerancia de cada persona. Y cuando ya lo aguanta uno en la noche, pues se puede comenzar a usar en la mañana y en la noche. También es un producto que se puede usar en áreas específicas, por ejemplo en la zona T, que es donde de repente vemos más puntitos negros y eso, y claro que se puede usar en toda la cara. Hablando de ingredientes, tiene un extracto vegetal, es una patente de ellos, que contiene comedoclastin, que nos ayuda a actuar, les digo, desde el inicio, desde el micro comedón. Estos productos de los que les cuento suelen ser muy bien tolerados, no contienen ácido salicílico, que sabemos que es un gran ingrediente activo, pero de repente no todas las personas lo pueden llegar a tolerar. Entonces, si tú has tenido una mala experiencia con este tipo de ingrediente activo, hay muchas más opciones, como el comedomed. Y ahora les voy a platicar del siguiente, que es el Cleanance Serum Exfoliante. Sé que en otros videos ya les he contado, pero pues ahorita estamos hablando de puntitos negros, entonces también toca volver a platicar de él. Ya saben que es un serum muy ligerito, casi que parece agua. Me voy a echar aquí unas gotitas para que vean qué fluido y qué ligero es. Hablando de ingredientes, igual tiene agua termal de aven, y tiene un dúo de ácidos patentados, entre ellos el ácido láctico, que tiene una acción exfoliante muy suavecita, muy agradable, muy bien tolerada sobre todo, y el ácido succínico. Como ven, el acabado es invisible y la verdad es que se siente muy ligerito en la piel. Este también tiene una muy buena tolerancia. Yo cuando lo mando, pues igual, ¿no? O sea, se puede usar mañana y noche, pero me gusta que comiencen en la noche, capa fina, respetando el contorno de los ojos, respetando los pliegues y aires sensibles. Y cuando ya va uno viendo que lo va tolerando uno bien, incluso se puede usar mañana y noche. En lo personal, siempre les recomiendo comenzar quizá unas tres o cuatro veces por semana para poder valorar la tolerancia y ya después subirle. Otra cosa muy importante es que quizá necesiten hidratación, sobre todo cuando usamos algún producto para acné. Algunas veces pueden ser un poquito secantes, entonces se vale buscar un hidratante no grasoso, pues para poder hidratarnos ya sea antes o después del producto. Eso ya dependerá de la... pues de cómo te sientas, de las necesidades de tu piel y cosas así, ambas son correctas. Retomando un poquito el serum de Clean & Serum Exfoliante, la textura es muy fluida, muy ligera y nos va a ayudar con los puntitos negros a mejorar la textura de la piel, a mejorar la apariencia del poro y de los filamentos sebáceos. En algunas ocasiones me preguntan que si este tipo de productos se pueden llegar a combinar y mi recomendación es que se pueden alternar. Por ejemplo, el Clean & Comedomet se puede usar en las mañanas porque también tiene un efecto un poquito hidratante, entonces tiene otras propiedades además de ayudarnos con las imperfecciones. Y en las noches podemos usar, por ejemplo, el Clean & Serum Exfoliante. Y así ya podemos, digamos que, obtener las propiedades de los dos productos, pero sin estarlos mezclando y cosas así. O sea, uno en la mañana, uno en la noche. Recuerden que el aseo de la piel es la base de toda rutina del cuidado de la piel, entonces lávense la carita en la mañana y en la noche. Pueden buscar un producto que los ayude, que ya van a ajustar el uso dependiendo de la tolerancia. Y muy importante, no se olviden de cuidarse la piel durante el día, de usar protector solar y medidas físicas de fotoprotección. Y listo, espero que después de este video recuerden las diferencias de estos dos productos. Ambos son muy buenos, ambos me gustan mucho. Y también la diferencia entre los dos limpiadores de Clean & Serum Exfoliante. Espero que este video les sea de utilidad. No olviden dejar su like, de compartir. Por acá les dejo mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.